Cuando clausuraron la zona oscura este, quedaron pertrechos atrás. Tendrás que entrar, explorar la zona, reactivar los protocolos de seguridad de la sala de control y recoger todo lo que puedas. Parece que no somos los únicos a los que les interesa lo que hay tras esas paredes. Ve a abrir la puerta. Tendrás que atravesar el punto de control para llegar a la zona contaminada. Una vez que estés dentro, tendrás que crear un mapa de la Z o este. Punto de escaneo identificado. Ve a la ubicación y realiza un escaneo. Tienes suerte de tener a Isaac a tu disposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? La codicia puede mover montañas. Yo la veo como un demonio. La codicia te posee, y a la que te descubres ya no lo hagas. Ten cuidado. ¡Por el lateral! Punto de escaneo identificado. No puedes irte sin un mapa completo del sitio. Ve y realiza el análisis. No puedes irte sin un mapa completo del sitio. No puedes irte sin un mapa completo. Esta ciudad es mía. 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 ¡Mira aquí! ¿Lo veis? ¡Maldito sea! ¡Sangra! Vuelve a activar las torretas y acaba con todo enemigo que veas, ya que estás. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡No, no! ¡No! ¡Avante más! Ya casi estás. Sal de la ZO este y ve a la terminal SHD cercana. Tendrás que cargar el mapa en la red SHD para que los demás agentes puedan ir a recoger los suministros. Saliendo de la zona oscura. Tu mapa de la ZO este está cargado en la red. Eso significa que cualquier agente puede usarlo para extraer suministros de la zona. Pero cuidado, he visto cometer atrocidades a buenas personas por culpa de la codicia. Agentes incluidos. Civiles en peligro. Civiles en peligro. No. Porque yo estaba grabada en la zona. Pero es como para cutter te artyap싼. Importar lo Justin.